La comunidad internacional ha incrementado la presión contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mientras la Asamblea Constitucional asumió aún más poder al declararse como el órgano superior de todas las demás instituciones gubernamentales. Este martes 8 de agosto, en Lima, representantes diplomáticos de 12 países de América, encabezados por Brasil, Argentina, Canadá, Chile, México y Uruguay, aprobaron una declaración que recoge 16 demandas realizadas por estos países al gobierno de Maduro. 1. Su condena a la ruptura del orden democrático en Venezuela. 2. Su decisión de no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente ni los actos que emanen de ella por su carácter ilegítico. 3. Su pleno respaldo y solidaridad con la Asamblea Nacional, democráticamente elegida. Asimismo, han rechazado el uso de la fuerza y han reiterado su decisión de seguir aplicando la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela. Países como Colombia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea también desconocieron la Asamblea Nacional Constituyente. Al respecto, el presidente Maduro propuso un diálogo regional con los países de Latinoamérica que le acusan de una ruptura de la democracia y desconocen su Asamblea Constituyente. Maduro hizo el planteamiento en Caracas durante una reunión de cancilleres de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, grupo de gobiernos aliados del mandatario entre los que figuran Cuba, Bolivia, Nicaragua y Ecuador. Por otra parte, el decreto de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, aprobado por el cuerpo, determina que ningún poder constituido podrá contradecir sus decisiones, según un reporte de la Estatal Agencia Venezolana de Noticias. Venezuela atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia reciente, precipitada por el derrumbe de los precios del crudo y expresada en una inflación de tres dígitos, recesión y escasez que obligan a los venezolanos a pasar horas en largas filas para comprar alimentos y medicinas. Notimex.